Música El viejo río que va, cruzando el atardecer, como un gran camalotón, se van avanza en su loco baile, rumbo a la cosecha cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas secaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco que brachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapujay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, clara blanda, mojada, de luna y de sol, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Gracias amado por tu acordeón. Música De corrientes vengo yo, barranjera ya se ve, y en la costa un acordeón, quimiendo va su lento chamamé, rumbo a la cosecha cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas secaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco que brachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapujay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Música Algodón que se va, que se va, que se va, clara blanda, mojada, de luna y de sol, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Música Algodón que se va, que se va, que se va, que se va, clara blanda, mojada, de luna y de sol, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo. Música Música